Señoras y señores, vayan cogiendo asiento porque la nave despega Meternos papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de padre zorro Pero antes de comenzar, pasamos lista, por lo cual, comprobación de zorretes, 1, 2, 3 Vamos equipo, es la misa, está el rojo vivo ¡Activo! ¡Activo! Torretes activados y preparados para el despegue Bueno señores, la tostada fitness de esta semana se ha quemado La tostadora ha escupido la tostada, completamente llena de horrores A continuación, en este capítulo Y es que la gente cada vez que ve que un vídeo tiene tirón, pues intenta subirse ese vídeo Porque sabemos que hablar de Titán, da visita Es el asunto, ya no tenemos vídeo, nos lo han tirado Pues yo no quiero hacer de abogado del diablo Pero es posible que Titán no sea el culpable en sí Me calculo el porcentaje de grasa Y claro, como las bienvencias dan resultados diferentes Y la gente tiene eso metido en su cabeza Pues Titán en este vídeo está así Como toda abuela quiere ver a su nieto Bien hermoso, bien sabroso ¡Venga puchero pa' acá! ¡Venga puchero pa' acá! Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar De Titán contra Tabed El enfrentamiento final que nadie esperaba Y esta semana se lleva un 10 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque la comunidad fitness se ha inundado de zapatillas voladoras Pero antes vamos a comenzar con los entrantes Para llegar bien calentitos al enfrentamiento del Final Box Primer entrante señores La semana pasada tuvimos ingresado a Borja Sanfélix Porque estaba completamente infectado por el virus T Solo los flikis a los videojuegos entenderán esta referencia Y bueno, yo comenté un poco lo ocurrido Que según palabras textuales de él Estaba luchando por su vida en un combate encarnizado contra el virus T Me pega toda la nostalgia a ese videojuego Lo siento Y bueno, yo sin intención alguna de quitarle seriedad a un asunto tan serio Vine a comentar que hombre Luchando por su vida, luchando por su vida No parecía Quiero decir, si ese hombre estaba luchando por su vida Tenía mejor cara que yo cuando estoy sano Si ese hombre está luchando por su vida ¿Por qué parece que tiene la cara del príncipe encantador de REC? Una lucha de las buenas Una lucha por mi vida He sido capaz de luchar toda mi vida por todo Y esta es la lucha más importante Hay esperanza Es que estaba guapísimo con ese blanqueamiento dental Ese moreno de solarium que me lleva Es que es el príncipe encantador Yo sano, durmiendo 10 horas al día Con esta cara, el otro luchando por su vida Y la cara del príncipe encantador Y yo, aquí algo está pasando A lo mejor es que yo estoy muerto Y es verdad A lo mejor es que todos los segundos de mi vida Es una lucha por la supervivencia En siguientes capítulos saldremos de dudas La cosa es que algún zorrete Con un corazón enorme, lleno de bondad Vino a decirme que me había pasado Que coño, que era un tema serio Y que me había pasado Espérate, espérate Y yo, a ver, malo está Si aquí no se discute eso Lo que se discute Es que señala que está luchando ahí por su vida Con el virus T Y que sale muy guapo Que tenía muy buena cara Muy buen aspecto Se le veía fenomenal Y los torretes que no Que se me había pasado Que es un tema muy serio Y que Papi Zorro últimamente está buscando La cancelación Te me calmas Que verás el final de la historia Te me calmas Y yo, a ver, que malo está Pero entre malo y a punto de morirte Hay un gran abanico ¿Vale? Puedes estar malo Y estar lejos de morirte Digo, eh Porque es que si no Madre mía Hay esperanza La cosa es que Papi Zorro sabe más por viejo Que por zorro Y algún zorrete ha tenido que recoger un poco De cable De bobina Y venir a decirme Que sí Que a lo mejor Igual estaba un poco exagerando Que luchando por su vida Hay esperanza Ojo, que aquí todos nos alegramos de su recuperación Que tenemos aquí un corazón Que no nos cabe en el pecho Pero claro La secuencia es graciosa Pasó de estar Luchando En una lucha encarnecida Contra el virus T A Bombear Din, dan, din, dan, din, dan Con las gomas Y pregunto yo Si estabas luchando por tu vida ¿Para qué me bombeas? ¿Qué querías? Que te viese la parca bien bombeado Esto de que te viene a recoger la parca Y te dice Sí, bueno, Borja Tenemos que irnos Y el otro Bueno, mira, pero mira Mira qué inflamación llevo, eh Vaya, bombeo más tontorrón Que quería estar bien inflamado para la parca Pero si estabas luchando por su vida ¿Por qué bombea? No lo entiendo Hay esperanza Estás luchando por tu vida Y en vez de ahorrar todas las energías Para ese enfrentamiento Bombea Señores, por favor Por favor Pero es que lejos de acabar aquí Pasó de luchar Bim, bam, bim, bam, bim, bam Contra Coronita A Bombear A Casi batir récords en un entrenamiento Si hasta él lo señala Que unas sensaciones increíbles Madre mía Es que no entiendo nada Aquí solo se dijo Que a lo mejor se estaba exagerando un poco Y señores ¿Qué queréis que os diga? Viéndolo ocurrido Sigo pensándolo No, no Es que ya lo reafirma Borja Sanfélix Desde aquí los toros Bondadosos Con gran corazón Nos alegramos de tu recuperación Pero queremos hacerte aquí Un inciso Para ver películas Nos vamos al cine ¿Vale? Me voy a relajar un poco Porque llevo unas cuantas misas Que la gente me está diciendo Papi zorro Estás desatado Estás descontrolado Estás muy travieso Pero A pesar de ello Me siguen haciendo memes Señores Aquí uno se vuelve Loco Por un lado la gente Papi zorro Te vamos a cancelar Como sigas así Que vas por muy mal camino Pero por otro lado Los memes De siempre Los memes Que hacen ver Como que ya no soy el que era Como cuando te dice ella Esto ya no es como antes Ya no hay tanta pasión Ya no tienes tantos detalles Alguna vez te ha pasado A mi me han reclamado siempre Como muchos detalles Y yo señoritas Doy lo que doy No te pasa a ti eso Que llevas tiempo Con una chica Y claro Al final pues te acomodas un poco Pero ella Llama a la puerta Con frecuencia Para reclamarte Detallitos Y que no aflojes Que la llama se apaga Es que que presión Que presión señoritas Yo he tenido graves problemas En mis relaciones pasadas Por eso Porque como no Mantengas intensidad Te pegan el toque a la puerta Acabo en la bosta Con los detalles Señores por favor No presionen a papi Zorro Hace lo que puede Seguimos Siguiente entrante señores Y este viene así un poco Como de culturetas Inflamados Del din dan Din dan Din dan Esta semana Más músculos Subió un directo Que dice así Conecta 2 P8 Que supongo que será Programa número 8 No sé No soy detective Villano fitness Raúl Carrasco Sergio Duford Y Roberto Castellano Y tú estarás pensando Vaya elenco De ponentes Vaya elenco De químicos Vaya elenco De farmacéuticos Me calmo La cosa es que ha quedado Un directo muy entretenido Había mucha química En el ambiente Venga va Es que es imposible Que todo el rato Son chistes machos Sobre la química Hostia Es que es imposible Metafóricamente Había buena química Buena relación Pero literalmente También había mucha química Señores Estamos en la puta La cosa es que Papi Zorro Ha sacado varias perlitas Para vuestro deleite Porque Sergio Duford Estaba un poquito Travieso Estaba un poco Tontorrón Vosotros sabéis Que Duford Y Papi Zorro Hemos sido Archienemigos Pero legendarios Desde tiempos Inmemoriales Si te pones a mirar Un poco El panorama En castellano Estaba al lío Porque ¿Quién hay? O sea ¿Quién hay realmente? ¿Qué digas tú? Me voy a sentar a ver A escuchar algún vídeo De este señor Es que no hay Es que no hay ninguno Te iba a decir Alguno Pero es que No hay ninguno O sea Un pico de oro Bueno Porque te puedas reír Un rato De las movidas que hace La cosa es que ya parece Que no me odia tanto Parece ser que A pesar de esos puñetazos Que nos dimos Le saco alguna sonrisa Que otra Aunque le joda ¿No? Esto de que te cae mal alguien Pero te saca una sonrisa Y es como Me da rabia Porque le odio quiero Así me gusta Dufort Hay que pasar página En la vida Como hay que pasar página En este libro Y te preguntarás ¿Por qué? Porque cuantas más páginas Pases Antes lo acabas Y eso es una buena noticia ¿Sabes cómo te digo? Adiós La cosa es que Dufort Que estaba travieso Estaba participativo Quería valores Valones aquí Échamelo Que yo meto Estaba completamente Desbocado Muy participativo Y se quitó la zapatilla Y la convirtió En zapatilla voladora Y tú te preguntarás ¿Y a quién le pegó? Pues a Roberto Amorosi Yo he pasado controles De doping De la guada Yo los he pasado Sí Pero bueno Yo soy como Roberto Amorosi Es que Roberto Lleva una semana Que no se recupera Ha estado de hostias Conmigo Y cuando se estaba recuperando Zaka Zapatilla voladora ¿Hiciste algo Para pasarlos? ¿O no te pegó a ti? ¿O qué? Jabón en la punta De la chorra No hace falta Entonces salió la muestra Contaminada Claro Y señala como que bueno Que poniéndote como jabón En la punta de la merienda Como que contaminas la muestra Y entonces pues queda invalidada ¿No? Algo que yo no conocía Esto es 2049 También señalan que sería buena idea Traer como ponente A Batman Science El emperador de la ciencia Pero acto seguido Lo cancelan Si os interesa el culturismo natural En eco En eco-baz Quizá Además os puede Le podéis dar caña Porque es del lado científico Del lado de estudios Y tal Entonces seguro que puede haber ahí No, pero en eco no entra aquí ¿No? Yo creo que en eco no entra aquí Recibe calabazas tremendas El Cura Fitness no tiene sitio En un programa Donde hay tanta química ¿En qué sentido? No, de que no Según tengo yo entendido En eco es muy contrario Sentarse con gente Que habla de química y tal No, no, no Creo que él personalmente no Ahora está un poco más vinculado A la escuela del culturismo natural Sí, por eso lo decía Pero él a nivel personal Creo que no A lo mejor ahora Como está más vinculado Yo le sé a por eso Porque yo de hecho A eco le sigo Si no podréis traer a Podríais traer a Morosi Si no No sé si Raúl le conoce Vosotros dos Yo creo que sí Esta semana hemos podido ver A un gato Que representa la perfección La filosofía del Din-dan-din-dan-din-dan Que siempre os dice Papi Zorro Din-dan-din-dan-din-dan Ahora muchos de vosotros Os estaréis preguntando Que qué ha pasado Con la sección del Médico of Business Que dónde está Por qué no aparece Y por qué no tenéis Vuestra droja Os dije que el meme Del médico of Business Ha muerto Por lo cual estamos En la semana 2 De A Después de Amtel Semana 2 de A Semana 2 Después de la muerte De Amtel Como Jesucristo Aunque con Jesucristo Era después del nacimiento Por lo cual En todos los comentarios Pongáis lo que pongáis Por ejemplo Papi Zorro Qué calvo estás hoy Semana 2 de A Papi Zorro Se te ve muy fresco hoy Papi Zorro Se te ve muy fresco hoy Semana 2 de A ¿Vale? De esta manera Poco a poco Iremos superando La muerte Y la pérdida De este meme Que tanto os gusta Señores Paciencia por favor Pero esto Hay que superarlo Ahora zorretes Os traigo un entrante Que nadie esperaba Pero que todo el mundo Lo necesitaba Aunque no lo supieras Lo necesitabas En tu vida Son muchas las veces Que me habéis pedido Que traiga un chico Que tiene un perfil Que se llama Martín Vindes Y es un chico Que bueno No sabes por dónde cogerlo O es un genio Viajero del futuro Al pasado Para enseñarnos Cómo entrenar O es caballito blanco Es que no quiero Pasarme No quiero pasarme Para el que se pregunte ¿Quién es Martín Vindes? Martín Vindes Es un enviado Del cielo A la tierra Para que nos enseñe La correcta ejecución De los din-dan-din-dan-din-dan Pero es que esta semana No me la he puesto fácil Porque a mí mira Que ejecute mal Los ejercicios del fitness Vale Pero el boxeo no Martín El boxeo no Es que además Se lo puse en un comentario Martín No me lo estás poniendo Nada fácil No te quiero traer a la misa Pero es que no ayudas Es que el tío sale ahí Din-dan-din-dan Unos ganchos Que dices tú Robocop tiene más dinamismo Es que din-dan-din-dan Ay Dios mío bendito Y además no se conforma Con boxeo No Tiene que ser boxeo En una situación Súper comprometida ¿No? Como hay en equilibrio Con un río Bueno, bueno Martín Por favor Y luego ¿Qué lleva en la cara? Lleva una careta De un tigre ¿O qué es eso? Y yo de verdad Que no sé qué pensar Porque si es caballito blanco Entonces las personas Que le graban ¿Qué? ¿Por qué no le paran los pies? La cosa Es que no tengo ni idea De qué le pasa a este hombre Pero ante la duda Zorretes Respeto ¿Vale? Zorretes bondadosos Somos traviesos Pero tenemos corazón Esta semana Estamos de enhorabuena Porque hemos desbloqueado Otro logro Hemos sido mencionados En el canal De Fítnico Me han llamado De todo en esta vida Incluso Incluso Me han llamado Tapón Pelado Tiene Tiene cojones La cosa De que venga De un tío Que es un tapón Pelado Pero estratégico Nunca Me encanta Pico de oro Sí Tenía un montonazo De hate O más porcentaje De hate Sí Y el tipo Empezó a ser Un poco más estratégico Me encanta Ahora de repente Soy táctico Y sin saberlo Papizorro Táctico Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Papizorro Táctico Montado En un Triceratox Dirección Viena Incluso Es el Es un amigo Que más débil O que no decir Las cosas de frente De hecho Ahora mismo Es todavía Más certero Podemos decir En sus ataques Como que hace más daño Digamos Cuando ataca Cada vez Táctico Y certero Te mato Tres veces Antes de que caigas Al suelo Zorrete Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Muchas gracias Señor Fícnico Después de las duras Declaraciones De Roberto Amorosi Necesitaba Unas palabras Bonitas Gracias Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Bueno señores Llegamos Al punto Al giro del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona El horror Más horroroso Y este horror Es muy horroroso Porque nadie Estaba preparado Para este giro Argumental Que nos deparaba El destino Yo no lo conozco De nada Pero ya no ha demostrado El tipo de persona que es Así que No es una respuesta a él La comunidad fitness Es como la típica película Que no te enteras De una puta mierda Que te va rompiendo Los esquemas Y vas ahí todo loco Pero nadie Absolutamente nadie Esperaba que dos Gigantes De la comunidad fitness Se enfrentaran De esta manera Pero que ha tocado Vamos por partes Capachao George Tabet Nuestro culturista Andorrano De confianza Tiene un canal Secundario Donde sube Los extractos De sus directos En sus directos Suele reaccionar O hablar De culturetas Pero Esta vez Le dio por reaccionar A un vídeo De The Titan El hombre Que nunca se rinde Y no lo piensa hacer Jamás Un vídeo Que se titula así Me he puesto obeso Me mido La grasa corporal La cosa es que Es un vídeo de Titan Donde él se mide La grasa corporal Tirando de pliegues Y ha suscitado Un poco De controversia Porque tiene un 9% De grasa Ya os digo yo Que no tiene un 9% De grasa Porque por lo visto Señalan un 9% De grasa corporal Y claro A la gente Le ha explotado Porque le ven hermoso Le ven sabroso Como le gusta A tu abuela A vosotros nos pasaba Que cuando ibais A la casa De vuestra abuela Siempre te veía flaco Estuvieras como estuvieras Y cogía el puchero Y venga puchero Pa'ca Venga puchero Pa'ca Y otro plato Pa'ca Y tú Abuela Que voy a reventar Abuela Que voy a salir rodando Y ella Que estás muy flaco Y tú con la barriguita Ahí De bebé Pues Titan En este vídeo Está así Como toda abuela Quiere ver a su nieto Bien hermoso Bien sabroso Venga puchero Pa'ca Y venga puchero Pa'ca Titan No te enfades Estás bien sabroso Pero por lo visto Aquí el problema Es los distintos Métodos para medir La grasa corporal Porque visualmente Tú a Titan Le calculas Un 18 Un 20 Un 17 Un 21 Lo que te salga De ahí Pero nunca dirías Un 9 Tienes en la cabeza Integrado Como que A partir del 10% De grasa corporal Hacia abajo Y ahora se te empieza A ver un poco Los abdominales Ya comienza un poco La fiesta Ya puedes ir A la playa Entonces que llegas A la playa Y te dicen Tú puedes pasar La cosa es que La chica del vídeo La bella dama Que sale Haciendo lo de los pliegues Lo explica Pero no os voy a poner Imágenes de ese vídeo Porque ese vídeo Está maldito Si pongo imágenes De ese vídeo Explota todo Ya no tenemos vídeo Si pongo imágenes De ese vídeo La misa Nos la cierran Os digo esto Porque Tabet Reaccionó a ese vídeo Y ese vídeo Ahora está en el congelador Se lo han tumbado Y obviamente Se ha montado La de Dios Yo aquí tengo que decir Una cosa Y cuando vi Que se la habían tumbado Y que él señalaba O dejaba entrever Como que había sido Titán A mí me extrañó muchísimo Titán se podrá enfadar Se podrá molestar Pero yo nunca le he visto Tumbar un vídeo Quieto, 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 quieto Me acaba de venir Un flashback De Vietnam Creo que a Quique ¿Os acordáis de mi amigo Quique? Creo que a Quique Sí que le tumbó algo O su novia Se lo preguntaré ¿Vale? Pero bueno Que Titán No suele hacer esto Por lo menos A mí nunca me lo ha hecho Entonces me resultó Muy extraño Por varios motivos El vídeo Era bastante correcto Era bastante educado George Tabet Otra cosa no Pero educado Es un rato largo Entonces un vídeo educado Y que se le han tumbado Cuando normalmente Titán No hace eso A mí me extrañó mucho Entonces aquí Detective Papi Zorro Lo primero que pensó fue A lo mejor no ha sido Titán en sí Sino que ha sido la partner Ahora os explico todo En la historia de Tabet Se puede ver que el vídeo Ha sido reclamado Por House of Talents Y yo dije Esto seguro que es una partner Os voy a poner un ejemplo práctico Que ha ocurrido en mi propia trayectoria Como youtuber Yo hace tiempo hice un vídeo Que era hablando de Alberto Barberá Un vídeo donde yo utilicé Fragmentos de este vídeo Que es de él Robo real de bici Y otro vídeo Que es Alberto Barberá VS Instructor Como podéis ver aquí Monetización Vídeo no acto ¿Por qué? Porque ha habido una reclamación Una partner Te puede meter una reclamación Y lo puede gestionar De varias maneras Como podéis ver aquí Lo único que me ha influido Es que no puedo monetizar En realidad el vídeo Sí monetiza Pero todos los ingresos Se lo lleva la partner Pero en cambio El vídeo sigue público Y no hay un impacto negativo En el canal Pero en cambio Hay otras partners Que directamente Te tumban el vídeo No es que monetices Y todo vaya para ello Sino no que te lo tumban Que no quieren que utilices He hecho unas pequeñas búsquedas En Google Y me han salido varios hilos Donde parece ser Que hay algún tipo De problema Aquí hay un chico Que pregunta ¿Alguien me puede decir Quién es House of Talents? Me acaba de meter Un reclamo De derechos de autor Y me bloquearon Mi vídeo Con dos millones De visitas En todo el mundo Y luego etiqueta Auronplay Para decirle Tu partner Me acaba de bloquear Mi vídeo entero Y es de uso legítimo ¿Podrías ayudarme? Entonces recabando Esta información Podemos ver Por dónde van los tiros ¿No? Que es la partner en sí La que está generando Aquí un poco de problemas ¿No? Porque esta no te quita La monetización Te bloquea el vídeo La cosa es que aparece El bueno de Auron Para señalar Esto Sí Etiqueto a YouPlanet Para que atienda Tu problema Por lo visto Esto de House of Talent Debe estar con YouPlanet Que YouPlanet Seguro que es una partner De hecho es la partner Más famosa de YouTube O de las más famosas Que está Wismichu Está Auronplay Está ahí un elenco De estrellas Y luego tenemos Otro hilo de Twitter Donde el Adam Mores Señala lo siguiente En un rato Tenéis vídeo también En el canal principal Sobre la verdad De por qué Wismichu Fue absuelto Y el por qué Está censurando vídeos Si pinchamos aquí Nos sale esto El canal no recibe Ningún impacto Pero el vídeo Está bloqueado Obviamente No puede monetizar Porque ni siquiera está Y aquí tenemos La reclamación Viene de House of Talents Entonces viendo esto Y sabiendo que Titán No suele tirar vídeos Porque a mí nunca Me ha tirado nada Ni me ha reclamado nada Pues yo no quiero Hacer de abogado Del diablo Pero es posible Que Titán No sea el culpable En sí Obviamente no puedo saber Qué implicación Tiene Titán En todo esto Pero como podéis ver Cabe la posibilidad De que a lo mejor Ni siquiera Haya sido él Si tú trabajas Para una partner Y esa partner Tiene en su política Que cada vez Que cogen material De uno De sus creadores Se tumba Pues entonces Eso como que va automático O a lo mejor Ha sido él El que se ha puesto En contacto Con la partner Para que lo tumben Para que vaya al congelador Señores No lo sé Pero doy aquí Todas las opciones Que luego dicen Que soy un manipulador El psicólogo Amorosi Soy un manipulador Señores Yo siempre doy Todas las opciones Titán Te estoy echando un cable Para que luego digas Que soy malo Es que no soy malo Yo cuento todo Aunque también Ha quedado un poco raro Que justo Titán Hace unas historias Quejándose Y al día siguiente El vídeo Al congelador Señores No lo sé Pero bueno Empecemos desde el principio Que te vas a volver Todo loco Con estos giros argumentales Vamos a recapitular Lo primero que ocurrió Es que tal vez Subió este vídeo Y al poco Titán Hice unas historias Donde se le veía Visiblemente Molesto Ahora la gente La da buena Atacarme ¿Por qué? Porque en un vídeo Me calculo El porcentaje De grasa Y claro Como las bienvenencias Dan resultados diferentes Y la gente tiene Sometido en su cabeza Un porcentaje Que no es real Dicen que estamos mintiendo Pero mintiendo ¿De qué? ¿Qué necesidad Tengo yo De hacer esas cosas? Por Dios Un poco de ética Y no hacerlo todo Para ganar subs O para ganar visitas Porque sabemos Que habla de titán La subs Y la visita De tener ética Y ser responsable De la audiencia Que tenemos Porque sabemos Que si ponemos Una miniatura Y un título Eso es con lo que Se va a quedar la gente Al día siguiente Le tumban el vídeo A Tabet Al congelador Y Tabet Hace unas historias Explicando un poco Ayer por la noche Nos tiraron el vídeo El vídeo De la reacción Del canal secundario Y bueno Pues hoy me he despertado Con un montón de mensajes Me he despertado Con muchos mensajes De dónde está el vídeo Qué ha pasado con el vídeo Has borrado el vídeo Y bueno En definitiva Muchos mensajes Sobre ese vídeo Y por qué no está Así que ya no Por una respuesta A The Titán Porque la verdad Que ni me va Ni me viene Después de lo de ayer No por lo de tirar el vídeo Sino después de las historias De ayer Que obviamente las vi Yo no lo conozco de nada Pero ya me ha demostrado El tipo de persona que es Así que No es una respuesta a él A mí me da Me da un poquito igual Y tampoco me quiero meter En estos temas En ningún momento Se hace Se hace maldad A propósito Es un vídeo Que se habla Desde el respeto Desde la educación Que se hablaba Porque ya no está Tabet indica Que era un vídeo Sin maldad Sin malas intenciones Sin inquina Y esto es cierto Porque yo vi el vídeo Yo lo capturé Antes de que se lo tumbaran Y esto es completamente cierto La cosa es que Empatizando un poco Con Titán Que últimamente La verdad es que Está como en el foco Del incendio En el ojo del huracán Y todas las zapatillas Van para él Escuchándole un poco Te puedes dar cuenta De que está más molesto Por el hecho De que la chica Según él Ha recibido mucho hate Ya sabéis que a mí No me gusta meterme en lión Ni meterme en jaleón De hecho esta historia No la hago por mí A mí ante la ignorancia Prefiero quedarme callado Y que Que cada uno piense lo que quiera Me da igual lo que la gente opine Pero Cuando hay una persona Que no está en las redes sociales Y que se está viendo afectada Pues qué menos Que salir a dar la cara Y defenderla Aunque esa persona No quisiese No quisiese decir eso Simplemente Por crear hype Y porque la gente Entra al vídeo Saba de entender Y por eso Digo lo de la ética La cosa es que La cosa es que si nos vamos Al canal secundario De George Tabet Wild Podemos ver un poquito Cómo le van las visitas ¿No? Y podemos ver que francamente Tiene muchas visitas Y bastante equilibrada Así que tiene algún vídeo Que le coge más Pero 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 que tiene muchas visitas ¿Eh? Se está hinchando a visitas Este hombre Porque este es el canal secundario ¿Eh? Estos son extractos de directo O sea Si Está aquí Está aquí bien On fire ¿Por qué os comento esto? Porque en las historias Titán dice lo típico ¿No? Que hablar de Titán De a visitas De a suscripciones Y yo quiero hacerle ver Que realmente A tal vez Le va muy bien Y no tiene necesidad alguna Señores Nadie esperaba Este enfrentamiento Entre estos dos Titanes Porque a ver La gente se puede esperar Que Titán y yo Nos llevemos mal Porque yo soy como El anticristo Soy el innombrable Por donde yo paso No crece la hierba Por donde yo paso No cantan los pájaros Pero entre estos dos Nadie lo esperaba Veremos cómo termina Esta historia Veremos si hay Unas declaraciones De Titán Para contar un poquito Lo que ha ocurrido Si las reclamaciones Por parte de la partner Si ha sido él Que bimba Le ha tumbado el vídeo O qué ha pasado Esperaremos A próximos capítulos Bueno chicos Hasta aquí la misa De hoy Hasta aquí la misa De papi Zorro Espero que te haya gustado Mucho Que hayas echado el rato Con papi y zorro Que estar aquí Calentito Y chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Pinchad aquí la misa Pinchad aquí la misa Pinchad aquí la misa